Los hospitales privados del país no desean repletarse de pacientes con la COVID-19 para brindar atención especializada a casos más graves de la enfermedad. Por ello, a quienes los diagnostican como casos leves, les envían a su hogar. Una medida que, según especialistas en salud pública y epidemiólogos, es aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Es válido que sea regresado a casa. Los casos leves deben ser cuidados en casa muy bien y deben seguirse todas las recomendaciones médicas. No automedicarse, sino el tratamiento indicado para cada caso específico que los doctores y las doctoras dedican hacia los pacientes. Todas esas recomendaciones deben seguirse y continuar un periodo de varias semanas en aislamiento para evitar el contagio de los otros y asegurar la recuperación de este paciente que está enfermo de COVID-19. Los especialistas confirman que estos tipos de pacientes incluso se pueden cuidar solos, ejecutar sus labores de limpieza y hasta trabajar, pero en un cuarto aislado, lo que ayudaría a que el virus no se propague por la casa, pues aunque presentan síntomas leves, son portadores que pueden transmitir la enfermedad fácilmente. El COVID-19 puede presentarse como una gripe leve o moderada en el 80% de los casos y únicamente un 20% se van a complicar. Recordemos que las señales de alerta de esa complicación es la opresión del pecho y la dificultad para respirar. Todo paciente evaluado como caso sospechoso de COVID-19 leve debe estar cumpliendo todas las recomendaciones y además cumplir con hábitos saludables y autocuidarse en la medida de lo posible sin recargar a otras personas y recibir apoyo solamente en aquellas tareas que lo necesitamos. Podemos trabajar en nuestras propias medidas preventivas, lavarnos las manos, por supuesto estar haciendo, desinfectando, limpiando inodoros en nuestro propio baño donde estamos enfermos. Los médicos en Nicaragua señalan que existe una curva exponencial, lo que se evidencia en el rápido aumento de casos que pasaron la semana pasada de ser 25 a tener hasta ahora 254 casos positivos y 9 fallecidos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.